Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? El perro hace guau, 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 guau El gato hace miau, 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 miau El pato hace cuac, 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 guau, miau, cuac La vaca hace mu, 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 mu La oveja hace be, 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 be El cerdo hace oink, 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 oink Mu, be, oink El pájaro hace pío, 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 pío El ratón hace i, 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 i La gallina hace cloc, 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 cloc Pío, 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 cloc La serpiente hace sss, 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 sss El caballo hace i, 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 i La rana hace cra, 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 cra Sss, i, 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 i El oso hace guau, 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 guau El león hace ar, 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 ar El elefante hace pru, 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 rau, rau, pru. Cinco, cinco monitos saltaban en la cama, uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Cuatro, cuatro monitos saltaban en la cama. Una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Tres, tres monitos saltaban en la cama. Una cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Dos. Dos monitos saltaban en la cama. Uno cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Uno. Un monito saltaba en la cama. Se cayó y se hizo un chichón. Y el doctor le dijo a la mamá, en la cama nada de saltar. Dos. Tres, cuatro. Sino. Un monito saltaba en la cama. Y el pequeño pidió, da la vuelta, da la vuelta. Así que dieron la vuelta y uno se cayó. Nueve. Nueve había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho Ocho había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Siete Siete había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis Seis había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco 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 había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres 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 había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos 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 había en la cama y el pequeño pidió ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno Uno había en la cama y el pequeño bostezó ¡Ahhh! ¡Buenas noches! Lluvia, lluvia, vete acá Otro día volverás Bebé, quiere jugar Lluvia, vete acá Quiero jugar en el tobogán Lluvia, lluvia, vete acá Otro día volverás Incy, wincy, quiere jugar Lluvia, vete acá Quiero jugar en el carusel Quiero jugar en el carusel Lluvia, lluvia, vete acá Lluvia, vete acá Lluvia, vete acá Otro día volverás Otro día volverás Pequeña mía quiere jugar Lluvia, vete acá Quiero jugar en el columpio Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé panda quiere jugar Lluvia, vete ya Quiero jugar en el balancín Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, vete ya Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Once Doce Trece Catorce Quince Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte 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 Antidante al muro trepó, Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer Antidante al muro trepó, Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer Antidante al muro trepó, Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer Antidante al muro trepó, Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer Antidante al muro trepó, Antidante al suelo cayó Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Y qué pedo te mordió? Este meñín quedé aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Y qué pedo te mordió? Este meñín quedé aquí ¡Eh, tú, pu! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh, tú, pu! ¿Has oído ese ruido? Será un monstruo escondido No hay monstruos en nuestro hogar Aquí solo estamos mi familia y yo En nuestro hogar Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh, tú, pu! ¡Eh, tú, pu! Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh, tú, pu! ¡Eh, tú, pu! Porque aquí no hay ningún monstruo ¡Eh, tú, pu! ¡Eh, tú, pu! Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Tortas, tortitas, panadero Prepara un pastel Rápido y bueno Amásalo, adórnalo Y escríbele una B Mételo en el horno Para mí y el bebé Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón Bebé oveja negra Tienes lana hoy Tres saquitos, sí señor Para el maestro, para la señora Y para el niño que vive en el callejón El viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh Y en esa granja tiene un cerdito I-a-i-a-oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh El viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh Y en esa granja tiene una vaca I-a-i-a-oh Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, mu Su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh El viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh Y en esa granja tiene un pato I-a-i-a-oh Con su cua aquí, con su cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua, cua su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu, mu Su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinco Que el viejo McDonald tiene una granja I-a-i-a-oh El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama ¿Quién lo va a poder salvar? Poder salvar, poder salvar ¿Quién lo va a poder salvar? Bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Bella dama Súper cerdito va a ayudar Va a ayudar, va a ayudar Súper cerdito va a ayudar Bella dama Ahora el monstruo ya no está Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está Bella dama Y así el puente se salvó Se salvó, se salvó Y así el puente se salvó Bella dama Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz Si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz Aplaude así Si te sientes muy feliz, dan pisotón Si te sientes muy feliz, dan pisotón Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, dan pisotón Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, grita hurra, hurra Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, haz las tres ¡Hurrá! Preparados para ir más rápido Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, aplaude sí Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Más rápido Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz rita hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz a las tres Hurra Si te sientes muy feliz, si lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, tantas tres ¡Hurrá! Cojo unos palos, siete, ocho Vuelvo a dejarlos, nueve, diez Cacarea el gallo Un, dos, me ato el zapato Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, cojo unos palos Tien, ocho, vuelvo a dejarlos Nueve, diez, empiezo otra vez Un, dos, me ato el zapato Tres, cuatro, a la puerta Llamo, cinco, seis ¡Cojo unos palos! ¡Siete, ocho! ¡Lo haces genial! ¡Nueve, diez! ¡Llegó el final! María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás María tiene un corderito, corderito, corderito María tiene un corderito blanco y juguetón Allá donde María va, María va, María va Allá donde María va, el corderito va detrás Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris ¡Cantémosla otra vez! Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris ¡Cantémosla otra vez! Rojo, naranja, amarillo Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, anil Y violeta forman el arco iris Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El bebé en el autobús llora y grita ¡Bua! ¡Bua, bua, bua! ¡Bua, bua, bua! El bebé en el autobús llora y grita ¡Bua! Por la ciudad La mamá en el autobús dice La mamá en el autobús dice Por la ciudad La gente en el autobús charlando va Charlando va, charlando va La gente en el autobús charlando va Por la ciudad El timbre del autobús suena Rin, 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 rin Rin, 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 el timbre del autobús suena Rin, 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 por la ciudad La gasolina del autobús hace Glú, 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 glú La gasolina del autobús hace Glú, 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 por la ciudad El motor del autobús suena Brum, 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 brum El motor del autobús suena Brum, 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 por la ciudad Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida un sueño es Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo B, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O y se llamaba Bingo Muy bien, esta vez cuando la cantéis no digáis la B y dad una palmada Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O y se llamaba Bingo Qué bien, esta vez no digáis ni la B ni la I Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo N, G, O, N, G, O, N, G, O, N, G, O y se llamaba Bingo Genial, esta vez decid solo la G y la O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O, G, O y se llamaba Bingo Muy bien hecho, esta vez cantad solo la letra O Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo O, G, O, G, O, G, O y se llamaba Bingo Esta última vez solo dad palmadas Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos buscando guantitos os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos buscando guantitos os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos buscando guantitos os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad Mira aquí mamá, mira aquí mamá nos pudimos encontrar ¿Qué? ¡Ay, qué gatitos! Poneros los guantitos y comeos el pastel Miau, 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 comemos el pastel Cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies 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 Muy bien chicos, esta vez no digáis la palabra cabeza ni hombros Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Hombro, rodillas, pies, rodillas, pies Muy buen trabajo, esta vez no digáis las palabras cabeza ni hombros Rodillas, pies, rodillas, pies, rodillas, pies Rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Rodillas, pies, rodillas, pies Lo estáis haciendo genial Lo estáis haciendo genial Ahora no digáis las palabras cabeza, hombros ni rodillas Pies, rodillas, pies Pies, rodillas, pies Pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Pies, rodillas, pies Pies, rodillas, pies Lo habéis hecho estupendo Esta última vez cantadla con todas las palabras Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies El viejito toca un uno Mientras hace el desayuno Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un dos Mientras juega al yo-yo Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un tres Mientras mueve los dos pies Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cuatro Siempre que va al teatro Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un cinco Mientras baila y juega un brinco Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un seis Siempre toca sin jersey Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un siete Y se le hinchan los mofletes Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca mucho Mientras abre un bizcocho Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un nueve Y todo el cuerpo se le mueve Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez El viejito toca un diez Y empieza otra vez Con su tic tac Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vuelve a tocar otra vez Primero saca tu cepillo de dientes Después echa un poco de pasta Y ahora a cepillar Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo Izquierda, derecha Y dando vueltas Qué blanca sonrisa quedará Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo Sigue hasta que quede blanco Luego di Buenas noches Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Dos veces al día Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las luces de emergencia parpadean, parpadean, parpadean Las luces de emergencia parpadean por la ciudad El conductor del autobús dice siéntense, siéntense, siéntense El conductor del autobús dice siéntense por la ciudad La gente en el autobús va saludando, saludando, saludando La gente en el autobús va saludando por la ciudad La vaca en el autobús dice mu mu mu, mu 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 Abarca en el autobús, dice mu mu mu, por la ciudad Los niños del autobús y el ja ja ja, ja ja ja, ja 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 Los niños del autobús y el ja ja ja, por la ciudad Las luces del autobús se encienden y apagan, se encienden y apagan, se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan, por la ciudad En el mundo hay muchos colores, los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos, ¿estáis preparados? ¡Vamos! Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Marrón Negro Blanco Rojo Rojo Amarillo Azul Naranja Verde 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 Morado Rosa Marrón Marrón Negro Marrón Blanco Arrojo Marrón Marrón Marcó la una, el ratón bajó, y coridí, coridó. Y coridí, coridó, el ratón subió al reloj. Marcó las dos, el ratón bajó, y coridí, coridó. Y coridí, coridó, el ratón subió al reloj. Marcó las tres, el ratón bajó, y coridí, coridó. Y coridí, coridó, el ratón subió al reloj. Marcó las cuatro, el ratón subió al reloj. El ratón bajó, y coridí, coridí, coridó. ¡Hala! ¡Qué bonito es! ¡Es muy guapo! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Desde el cielo tan azul, iluminas con tu luz. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Hola! Vamos a aprender juntos las formas. ¿Estás listo? ¡Vamos a empezar! Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. Estrellita, ¿dónde estás? Cuadrado, círculo, triángulo, rectángulo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. Estrella, corazón, óvalo. Rombo, estrella, corazón, óvalo, rombo. Estrella, corazón, óvalo, rombo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La canción del uno al diez. ¡Hola! ¿Crees que la puedes cantar conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos a cantarla juntos! Si tú quieres canta conmigo, di los números, amigo. ¿Listo? ¡Vamos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La canción del uno al diez. Lo estás haciendo genial. ¿La cantamos una vez más? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La canción del uno al diez. Un, dos, tres, ocho, nueve, diez. La lluvia y araña, Imsi, 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 otra vez trepó. La araña, Imsi, 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 trepó la canaleta. Vino la lluvia y la arrastró. Volvió a salir el sol y secó la lluvia. La araña, Imsi, 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 otra vez trepó. ¡Mira! Hay cinco patitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco patitos. Salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay. Solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro patitos. Salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay. Solo a tres vio regresar. Uno, dos, tres patitos. Salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay. Solo a dos vio regresar. Uno, dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cuac, cuac, cuay. Solo a dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, cua, cua y a ningún novio regresar La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, cua, cua y a sus patitos vio regresar Vamos a jugar al corro de las flores, démonos las manos Al corro de las flores, ramos de colores, achís, achís, me siento feliz Al corro de las flores, ramos de colores, achís, achís, me siento feliz Brillatás las flores con la luz del sol, saltemos todos juntos de emoción Brillatás las flores con la luz del sol, vemos dos saltitos, uno y dos Al corro de las flores, ramos de colores, achís, achís, me siento feliz Al corro de las flores, ramos de colores, achís, achís, me siento feliz Brillatás las flores con la luz del sol, saltemos todos juntos de emoción Brillatás las flores con la luz del sol, vemos dos saltitos, uno y dos Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Los limpia parabrisas hacen suif, 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 suif Los limpia parabrisas hacen suif por la ciudad La gente en el autobús se sube y se baja, sube y baja, sube y baja La gente en el autobús se sube y se baja por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena, tin, 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 tin El dinero en el autobús suena, tin, 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 por la ciudad El conductor del autobús dite pasen detrás, pasen detrás, pasen detrás El conductor del autobús dite pasen detrás por la ciudad El claxon del autobús suena pip, 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 pip Dele claxiando el autobús Suena bim, bim, bim Por la ciudad Por la ciudad